¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo encerrados? 75 días. ¿Los dos? Ellos 74 y yo 75. Reaguantamos un montón. Claro, porque yo salí tercera y el segundo. Pero les vino bien a ustedes. Estaban encerrados juntos. Sí, claro. Había que terminar la frase. Estaba bueno, nos dimos cuenta que estaba en un reality que tenía un montón de cosas no tan positivas y sí lindas que es hicimos un grupo de amigos, jugamos un montón, te desconectás del mundo, de las noticias, del celu, de todo. Y con amigos es mucho más fácil, obvio. Y si te enganchas, más fácil todavía porque las emociones como que afloran mucho más. ¿Entraron los dos al hotel y cuánto tiempo pasó que se dieron cuenta que... Dos horas. Ah, bueno. No sé si tanto. En realidad no sé si tanto, pero... ¿Cuánto? Pero... Que ahí había una cosa. No, a ver, como una tensión sexual. ¿Viste una cosita? Ah, voy a decir hasta las cosas. Lo estoy mirando con otros ojos. La estoy mirando con otros ojos. Como, acá están pasando cosas. A ver, a mí en mi caso, cuando yo me pongo a ver el sinfín de listas fake que hubo de quienes entraban, porque a nosotros tampoco nos decían. Claro. Delfín y Algeres Bosco se repetían casi todas. Digo, no debe ser tan fake. Entonces, sí, acepto, quiero entrar. O sea que ya la tenías fichada de antes a Delfín. La caló. Sí, 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 bastante, bastante. Y encima Delfi sonríe y viste como si te ilumina la vida. Total. Una cosa tan hermosa. Delfi, ¿a vos te pasa lo mismo? Tonto. No, yo entré como, quiero ganar. Yo entré con el pensamiento de gano. Sí. Y después, bueno, la primera semana fuimos staff, que es los empleados. Los pobres. Yo fui bastante staff. Fimos los pobres la primera semana. Él no tanto. Esa primera semana como que remarcó para el grupo de amigos y esto de conocernos más. Nosotros nos conocíamos de antes, pero ahí empezamos a hablar y como que se dio algo, no sé en qué momento. Sí, sí, por ahí para que se entienda, cuando sos huésped, por ahí, una se va a la pileta, otra se va a comer, otro, entonces no te estás cruzando todo el tiempo con los que son huésped con vos. En cambio, cuando sos staff es, che, dale, Delfi, ayúdame, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Uy, tenemos cocina, vamos a poner la mesa. Y entonces es como que tenés un roce constante con todos los que son staff. Claro. Y la primera semana creo que fue fundamental para incluso, no solamente esta química que ya a los poquitos días se empezó a hacer, sino también Fede Barón fue staff. Sí, mira qué bien que estamos atrás. Ayúdame, qué bien. Y Delfi, ¿pero cómo fue para vos? Porque vos estarías separado. Seguro estamos peleando. Vos, Delfi, te habías separado hace poquitito. No, yo no pensé en que me iba a enganchar con Aguina y Adel. Claro. Menos con tantas cámaras, ¿no? Olvidaste. Yo dije, yo llego, me hace bien, para la cabeza. Y bueno, no es fácil. Uno no se para de un día para el otro. Claro. Entonces decís, bueno, me va a venir bien esto. Es como un momento para mí. Claro. Y bueno, menos palabra que un telegrama. Pero aparte... Claro. Mirá, los imponderables de la vida. Sí, obvio. Uno a veces tiene que dejarse reposar en la sabiduría del destino y el destino los encontró y está buenísimo. Cuando uno sale, realmente ocurre, se da como el síntoma del reality show que el encierro vos sentís que fue como abrumador y salís al mundo de un modo diferente porque la gente como que ya, bueno, ya los conocen, pero digo, la gente toma partido, viste que las redes arden y la gente es como que sanguínea. Muy, muy, muy. Las redes sociales son como que o te odian o te aman. O te quieren, claro. o se tatuaron tu cara en el pecho o sos lo peor que, que pisó esta tierra. Sí. Sí, sí, pero igual hubo algo medio que estuvo bueno que cuando salimos, mejor dicho, cuando salimos no, cuando terminó el reality. Sí. Hubo como que, hubo una paz en las redes sociales de la invasión, de los haters más que nada. Entonces los mensajes que llegan y que perduraron post reality fueron mensajes buenos. Muy bien. Este buena onda, viste, a favor de la pareja, incluso cuando subimos algunas fotos, la gente... Le gusta. Este le gusta. Le gusta. Tienen como su club ahí. Pero ya está, o sea, claro. Convivir ya de por sí es difícil. Sí. Es difícil. Ya de por sí es difícil. Es difícil con familia, con amigos, con novio. Ahí, en el hotel, ¿con quién tomas la convivencia? Creo que... ¿A vos, Delfi? Esto es unísimo. Unánime. Ah. Unánime, sí. Con Carrillo. Sí, con Carrillo. Fue lo más ponzoñoso, ¿no? Bueno, ayer vino, ¿no? Sebi. Seba Cove. Sí, el ganador. Sí, Cove. También tuvo... No, no, no. Lo de Cove con Carrillo fue tremendo. Y estaba... Fue lo más bravo, me parece. Y fue medio divertido porque por momentos nosotros nos hicimos un grupo de amigos mal llamado, el eje del mal, bautizado por Carrillo. Sí, sí, sí. Que éramos Fede Barón, Seba, yo, ella, estaba Emiliano Herrera y Enzo. Éramos seis. Y entonces era buenísimo porque de repente este muchacho Carrillo se ensañaba con Seba o conmigo o con Rela y de repente todos agarrar y afenar o a Rela o a Covelli o a mí para que no se nos salte la chaveta, ¿viste? Entonces había como una contención que estuvo muy buena y que generó una hermosa amistad. Sabemos que en todos los programas, en las novelas y en todo tiene que haber un malo. Eso sabemos, ¿viste? Para que haya también... Pero bueno, esto era como... Era como un montón. Muy malo. Lo que veíamos no era solamente una puesta en escena. O sea, el tipo jugó ese rol de villano y se ganó la amistad. Está bastante editado, te digo, ¿eh? Sí. Ah, ¿sí? Ah, era peor. Viste que cuando pasan los años uno se pone más mañoso y entonces decís, bueno, él es el más grande de la edad. Decís, bueno, fue muy divo en un momento, claro, en las novelas y todo, comprendo, pero bueno, por ahí sí se recalentaba cuando lo botabas. Entonces se pudría todo mal, mal. Nunca han tenido que era regla de juego. Claro, ya firmamos ese contrato. sí, tenés que votar. Bueno, por ahí era como su estrategia también. No, le salió bárbaro. Si era su estrategia, le salió bárbaro y nunca se fue de personaje. O sea, guau. Bueno, pero más allá de eso no pasa nada. A ustedes nos ayudó mucho el hecho de que se hayan enganchado para poder llevar el día a día, la convivencia y todos los desafíos. Son los dos hermosos. Tenemos un juego para ustedes, los vamos a invitar acá a la banqueta. Por competencia, no, acá yo. Nuestra producción ha trabajado mucho. Siéntate, siéntate. Nos encanta tenerlos, ¿qué tan fuerte es este amor? ¿Cómo nos gusta la competencia? A Delphi y a Martín. Ah, es verdad, esto es lo de Piuchi. Nos encanta tenerlos a los dos, pero qué mejor manera de conocerlos a los dos, tanto a Delfi que ya la conocemos de la tele hace muchísimos años, la una laburante de muy joven. ¿Cómo se hizo esto? Porque de muy chiquita empezó. Se estaba viendo que no le estabas agarrando la onda. Este es el borrador. Ahí está, ahí está. Ahí lo escribo y con este borro. ahí está. Impresionante. Ahí tiene Delfi. Ahí está Martincito Coyi, qué mejor que conocerlos a través de un juego. Vamos a conocerlos lúnicamente. Vamos a ver cuál es el nivel de compatibilidad entre Delfi y Martín. Claro, signos, signos, ¿qué crees en los signos? Libra. Leo. Leo. Fuego y... Aire. Aire, bueno. Bueno, pero cuando vos necesita el aire, claro, para tener el fuego y el fuego, bueno, vamos entonces. Traten de no pensarlo, traten de no pensarlo mucho. Sin pensar, como decimos en el reality, sin pensar. Preguntar por ciertas situaciones cotidianas del quita, de la pareja y a ver qué les genera a ustedes. Muy bien. Si placer o si les genera repulsión, asco. Ah, bien. Ah, qué lindo, qué tierno, una cosa inmunda, O sea, no hay un punto medio, vos querés algo eso. Claro, claro. Tienen que poner lindo, eso que es domingo. Tienen que poner tierno, tierno o asco. Tierno o asco. Esas son las respuestas. Es A o C B. Empezamos con la primera. Acá la ven a Paloma, la hija de Dita Hermida, fue quien se encargó de las consignas. Sí. Empezamos con la primera, Karine. Sí, pero que no hagan caras. Tienes pinta de mal. Empezamos con la primera, no hagan caras. No, no, nada. No hagan caras. Y la miro. Y la miro. Compartir el cepillo de dientes. ¿Le genera como ternura o le decís, no, paso, me hago asco. Voy a chusmear, piuchi, a ver si hay. A ver cuán compatibles son Delphi y Martín, una de las parejas más queridas actuales de la tele. ¿Los dos juntos? ¿Te animás, Delphi? Dale, vamos. A la una, a las dos y a las... A ver. ¡Ah! ¡Qué coincidencia! ¡Asco! ¿Esto tiene que ver por una cuestión de tiempo o porque nunca compartirían el cepillo de dientes con alguien? y tratemos de que no, ¿viste? Hay cosas que no hay retorno, ¿viste? Éramos tan pobres. ¿Viste? Bueno, a ver, hablar como un bebé, uno al otro. Yo voy a chusmear, Piuchi, ¿eh? No, o... Ah, voy a ir chusmeando, Piuchi, estamos en vivo hasta las 18 horas. ¿Estás viviendo la carta? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Estás viviendo la carta! Porque en este caso, Delphi extiende la respuesta. ¡Ojo! Muy bien, Delphi. Viene con aclaración. Muy bien. A ver, viene con emoji. Den la vuelta, la plaqueta. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ahí? ¡Asco! ¡Asco! ¡Y asco nada! Bueno, pues sigue por lo menos, ¿me dice? Sí, sí, sí. Está bien, o sea que no. Que no te escucho. Que no te vayas a escuchar, ¿eh? No, eso. No, no, nada. ¿Y cómo? Pará, Delphi, ¿cómo te dice él a vos? Amor. Amor, ¿y vos a él? Mi amor, Antonio también. Porque él es Martín Antonio. Yo le digo Antonio. Ah, ok, está. O sea, es amor. Uy, capaz que era parte de otra pregunta. Esto es tremendo, bueno, a ver. Esto ya... Pero puede ser tierno también, ¿eh? No sé. Es una muestra de amor, Piuchi. Yo creo que sí. Bueno. Apretar... Ya me da asco de ir hasta verlo. Apretar los granos y puntos negros de tu pareja. Pero pará, 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 pará. Una pequeña contación. Hay gente que lo hace. A veces, Delphi, escuchame, a veces te salen puntitos negros en la espalda. ¿Hay algo más romántico que poner a tu pareja desnudo, desnuda y sacar los puntitos negros? ¿Qué concepto de romanticismo tenés? Perdón, escuchá. Sacar los puntitos negros de la pareja y después comerlos. ¡No! 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 Voy a chusmearla. Voy a chusmearla. Y a ver, voy a chusmearla. Hay que rever el concepto de romanticismo de Tommy, ¿no? Que además no podemos influenciar a los invitados en este tipo de cosas. Bueno, a la cuenta de tres, la vuelta a las plaquetas. Uno, dos, tres. ¡Mira de nariz! A ver, me pone Delfi. ¡Pero lo hice! Bueno, eso es amor. Eso es amor, Delfi. Eso es amor. Muy bien, Delfi. ¿Vos lo hiciste? Es que no hay un punto medio acá. No. No, no lo hice. No, no. ¿Se pide? ¡Para, se pide eso! Yo le digo, ¿te puedo sacar? ¿Se pide eso, Delfi? Le he sacado puntitos negros, pero... Claro, pero ¿se pide? Como uno le pide eso a su pareja. No, no se lo pido, le digo, quedate y quito que te saco. Claro, te saco, claro. No, no. Tranquila. Ah, este es precioso. Qué buen gusto, chicos. Palo, te felicito, amor mío. Qué buen gusto he tenido, Paloma. Hay muchas parejas que lo hacen, es un signo de confianza y de ternura. Me da miedo, negra. Bueno, sí. Por su edad. Si es una pareja animal friendly o no, ponele. Adoptar una mascota y tratarla como a su hijo o hija. Uy, a ver. ¿Viste que hoy, bueno, está la ley, ¿no? Hasta ahora vienen muy bien los dos, Piuchi, ¿eh? Perdón, yo voy a pasar por acá. Perdón, que me mueva. Estás muy furioso. Como un hijo, que duerma con ellos. Hasta ahora vienen muy bien Martín y Delfi. Vienen coincidiendo, coincidiendo mucho, mucho, mucho. Lo llevan al psicólogo. Claro, hay espada para perros, para mascotas. A la peluquería. Que sale carísimo, ¿no? El pediatra canino. Sí, bueno, es como un hijo, sale caro. Sale caro, por eso. Ahora es barato, ¿no? Ya termino, ¿no? Me gustan las aclaraciones de Delfi. Era guaco, tierno. A ver. A la una, a la dos y a las tres. Va. No. Asco también, asco. Coinciden, ¿eh? Como un hijo no, pero estaría bueno. Sí, sí. Claro, vos un hijo no. Vos sos madre. Ella es madre, vos sos padre. No, no soy padre, pero no, no, no. No me da para decirle bien. No me da para decirle bien. Claro, ella ya experimentó lo que es el sentimiento. Yo tuve mascota siempre y la mascota es hermoso, es divino, pero es una mascota. Muy bien. Un hijo es otra cosa. Igual, justo estuvimos hablando de perritos en estos días. Bueno, vamos con la siguiente situación. Esto es muy de lo cotidiano. Mientras vos cocinás, la otra persona, por ejemplo. Bueno, ponéle que se me va a dar un hotel a su horario. Un papo con el tema escatológico. Mirá, Karin, qué lindo, ¿eh? Justo en ese momento. Con el tema escatológico, hacer sus necesidades frente a tu pareja. ¿Eh? Con la puerta abierta. Con la puerta abierta. Hacer las necesidades frente a tu pareja. Lo segundo. Lo segundo. ¿Lo segundo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hay gente que le gusta esas cosas. Ojo, me sorprendió. Me está sorprendiendo la reacción de Martincito Antonio. Te quiero, Martín. Y hay personas que les gusta. Ojo, Martincito. Sí, sí, sí. Hay personas que les gusta. Sí, sienten que es parte de la confianza. Perdón, también. Hay personas que necesitan de la intimidad. Me está sorprendiendo Delfi también. Para agarrar la mano. Sí, sí, sí. Hay personas que necesitan que les hablen. Sí, con tensión en esa emoción. ¿Para qué agarrar la mano? Basta, no seas agarroso. Bien. Lo damos con el caja al discurso. Aparte, el graf. El graf. Me mata. De fecal. A ver, está parte de tu caja. De fecal. Es el chichi. No está perdiendo chichi. Te amo. Está bien. Está bien. Es la palabra del diccionario. Está bien. Si vos buscás. Es despedir un amigo. También. Del interior. Un llamado del interior. No, chico, basta. ¿Cómo cambia si lo digo yo a que lo diga a pie? Es una cosa increíble. Va. A ver, ten vuelta, por favor. ¿Qué les parece esa situación? Y lo puso para el momento. No, no. Muy grande. Esto lo ocupó todo. Es la primera vez que responde así, ¿eh? Para que no queden dudas, ¿no? Para que no lo hagan, ¿eh? No, no, no. Al momento, Karim. Vos fíjate, ¿eh? Para que no lo hagan en su casa. ¿Sumamos puntos con esto? No, no. Vos fíjate que hasta el momento van coincidiendo en todo. Cinco de cinco. Chicos nacieron. Si no se hubiese ido así en el reality, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Delfin, nacieron así el uno para el otro. A mí me parece esto una maravilla. A mí también. Y vi mucho, tengo que borrar. A mí hacerme siempre esto. Te digo que a Karim también le gusta. 100% de coincidencia. Todo esto y en todo el cuerpo. Epa. No te limites a esa parte. Pero esa zona es una zona que te tocan y es como que... ¿Puede ser erógena? No sé si erógena, pero es como que ves el cielo con... Ustedes dos no están bien. No eran así. Claro. Están soltando. Tomá. Se liberaron, se liberaron. Me gusta. Y tomen esto ustedes. A ver, lo dan todo. Lo dan todo. Nosotros no jugamos, son gustos. Claro. Sí, sí, sí. Hay para todo. Son gustos. Dijo una heladería. La siguiente situación es, a ver, hacerle o que le hagan masajes en los pies. Está pensando Delfi. Se ríe. Delfi lo está pensando. La puta madre. Me gusta la recuesta. De qué se ríe Martín. Karim. De qué se ríe. A mí me encanta. Es lindo. Y les recomiendo con una pluma. A ver, Martín. Ahí me da cosquillita, ¿ves? Ahí me da cosquillita. La pluma va. Me está sorprendiendo Antonio. Martín Antonio. Martín Antonio. Se ríe, se ríe solo. De su picardía se acuerda. A ver, Nancy. No sé si estoy respondiendo correctamente. ¿Tienen la respuesta ya? A ver si es la primera no coincidencia. Vamos a dar vuelta, a ver. Pero, bueno, no sé. A ver. Estoy contestando como en el colegio. Ay. Falta. A ver. ¿Qué lo dice Delfi? Ah, bien. ¿Qué dice Delfi? A hacerle sí, pero él no lo hace. Ah, o sea, viene con reclamos. ¿Qué dice Delfi? Él viene con reclamos. Esta parte, que no lo hago. Ah, es combinado. No lo hace, pero le gusta que se lo haga. Sí, es raro. Viene con reclamos. Es más largo, la respuesta es más larga. Sí, sí, es raro. Pero no que me moleste, pero es una cosa que... ¿Por qué no lo haces, Martincito? No, tengo un quilomito con los pies. ¿Por qué, mi amor? No te gustan los pies. No sé, tengo un quilombo, sí. Pero recién bañada con una cremita con un rico aroma. No, sí, sí, sí. Pero tengo por ahí estar... No pasa por el aseo. Claro, no pasa por el aseo. ¿Viste cómo estás en un sillón, este tipo del sofá, mirando la película y te hacen... Ah, es lindo eso. Sí. ¿Con la patita acá? ¿En sí? No. Ah. A Paloma le encanta. ¡Qué horror! A Paloma le encanta. No, 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 pero acá no. Es dulce. Acá la pata no, pero acá... Acá no. Y bueno, hay gente que... Que acá poche el gemelo y que el pique de acá. Está. Sí. Ahí sí. Hasta ahí vamos. ¿No le gusta tocar pies a Martín? Está. Un quilombito. Y mira qué loco. Bueno, bueno. O sea que... O sea, no serían los... Perdón, chicos. Perdón, sí, sí. No, no. Una decepción. Bien, bueno, vamos a seguir con la siguiente situación. Ah, es linda esta, ¿eh? Es linda. Muchos que lo hacen también. Tirá una para poner tierno. Decirle... Esto es tierno. Decirle, ¿tienen padres? Sí. ¿Los dos ambos? Padre de padre, madre. Padre de madre. Ambos. Bien. O sea, Delfi, ¿no? Le dice papá o mamá a tus padres. Ah. O vos le decís papá o mamá a los padres de Delfi. O sea, a los suegros vendría a ser. Qué lindo. Bueno, látigo. Decirle papá o mamá a los suegros, básicamente. Papá látigo. Papá látigo. Papá látigo. ¿Qué tal eso? Mirá, si viene, ¿no? Tu novio, tu novio y decís ¡Ay, papi! Es un suegros. A la mamá del conde. Del conde. Mami. 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 ¿Entendés? ¿Te gusta la pareja con de Rigoli? Ché, está saliendo, en serio. Me encanta ese hombre. Te amo, te amo. Me encanta. Aparte con esa voz que tiene. Ah, vos viste, mirá, conde aparece. Conde. ¿Cómo está la condesa? Ay, conde. Claudio. Qué linda tonada. Buenas tardes a todos. Sí. Vamos. Salgamos los cuatro. Ya está. Blanqué, blanqué. Para hablar un poco de todo. Salgamos los cuatro, no es lo mismo que felices los cuatro, ¿eh? No. Bueno, después ven. Sí, Buchi. Después ven. Algo está pasando. Es que después de la pandemia la gente... Claro. Dijo, por ahí, mañana nos morimos. Vamos, dale. Es ahora. Es hoy. Se me vino la canción de Maluma, ¿viste? Bien. ¿Ya tienen la respuesta? Me está sorprendiendo Martín Antonio. ¿Otra vez? Sos una caja de Pandora, Martín Antonio. A ver, Delfi, lo quiero chusmear un poco. A ver. ¿Cuál es la consigna? Ah, decirle mamá o papá a sus suegros. ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Tu papá y mamá? Mi mamá se llama Graciela. Mi papá Luis. Y Luis. ¿Y el látigo y...? Juan y Martín. Y Alicia. Y Alicia. Juan Martín y Alicia. Bueno, a ver. A ver, Delfi. Ah, bien. Muy bien. Yo le digo don Latiu. Vienen invictos, ¿eh? Yo le digo Grace. Invictos. Vamos con la siguiente. Oh, esta es picante. Che, que vamos al salito de las piñas. Revisarse el teléfono. O sea, revisar el otro. Claro, revisarse, ¿no? Segan sinceros porque... No, no, no. Cuando se va a bañar tu pareja y deja el celo arriba de la mesita de luz y lo chequeás, ¿viste? Hay código, no hay código. Ah, no, tú te llamó. Me sorprende, Martín. ¿Saben las claves del otro? Sí. Sí. Ah, bien. ¿Y por qué? ¿Con qué necesidad? Es confianza. Es igual que vos. ¿Qué boludo? ¿Con qué necesidad? Porque sí, porque contestar. No, pero porque me dijo la clave está y responder. ¿Cómo? Me dijo la clave está, Luni. Le digo, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Por si las dudas, ¿viste? Yo abrí el paraguas. Claro, estás seguro. Y me dijo, dale. Ok, revisarle el teléfono. Entonces, ¿va o no va? ¿Asco, tierno? Asco. Muy bien. Eso no es más coincidencia. Bien. Seguimos con la siguiente. A ver, sí. Dale. Amo, amo, Piuchi. Amo. Vamos a hacer acá, ¿viste? Amo, amo. Va a ser ternura esto. Y más hablando como bebé. Ay, sí. Con el amistecito. Piuchi, me gusta mucho. ¿En la vida? Me gusta mucho, mamá, Piuchi. Mucho, mucho, mucho. Darle de comer en la boca a tu pareja. Ah, a Delfi le encantó. Para comer unas pastas con él. Y enrollás ahí. Como la dama y el vagabundo. Claro. Cuando te cae acá el chorro de tuco, agarrás con el dedito y se lo das en la boca. Sí, ahí va. Pancito. Pancito mojado en salsa. Se dice amor. Claro. Claro. Me imagino al conde y a la condesa. Seguro. Sí, lindo. De la cena del embajador. Por ejemplo, le queda al conde el pedacito acá de orégano. Con la lengua. Y vos con la lengua. De lechuga. Sí. Se lo sacás. Con el meñique. Si tenés cojones, se lo sacás. Tenés que tener cojones para sacarlos. Qué fuerte. Es un tarado. Qué imágenes fuertes están compartiendo. Escúchame, Delfi, vos la conoces a Pia de muchos años. Sí. Compartimos amarillos con Delfi. Estabas más acartonada, negra. Ahora mejor. Delfi te gusta. Delfi te la tira. Te quiere, te quiere, no te quiere, no te quiere. Lo de medias tintas no va. No, no le va. No, 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 no. Sí o no. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué onda esto de comer en la boca? Uno, dos, tres. Va. No. Ah, oh, se volvió. Vamos acá, acá hay momentos porque es un momento importante. Bueno, pero no pasa nunca. ¿Qué pasó? Nunca, ¿le puede que se ofrecer alguna vez? Pero, ¿por qué no se puede hacer? No dije no se puede hacer, dije nunca lo hiciste. Si vos lo hubieses hecho, yo tendría otro. Yo les explico algo, ese no fue fácilmente. Me estoy dando cuenta de eso, me enojo. ¿Sabés qué? Acabo de observar lo mismo. Sí. No, no. Dice, como no se puede desarrollar el que no me molestaría, te hablo a vos, negro. No me molestaría. Está hablando. Sí, recontra, pero no, 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 no. Con la comida no. O sea, con los pies y la comida no. No, sí, claro. ¿Algo, algún hecho romántico, algo que te guste hacer? Además, nada, los que vieron el radio saben que soy bruto y si hiciera... Claro, claro, caliente, viste, ¿no? ¿Algún algo romántico que le hayas hecho a Delfi, a una cosita? Que se pueda contar. Claro, sí. No, en todo caso, pregúntale a ella. No, tiene muchas cosas de románticos, no lo voy a contar, pero sí, por ejemplo, es muy caballero y está predispuesto a que sean las cosas de a dos. Ah, eso es muy romántico. Bien, para mí es muy romántico. Por supuesto. No sé qué pregunta viene, por eso no quiero responder. Delfi, esta me encanta. A ver. A mí me encanta cuando veo venir a dos personas y se da como esa simbiosis. Sí. A mí me encanta, Piuchi. De hecho, yo lo implementaría con vos, que somos como... Delfi, somos como matrimonio televisivo nosotros. Sí, sí, sí. Nos peleamos, nos amamos. Sí, 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 amigos, juntos, bien. Los dos intensos, sobre todo, quien te habla, imagínate. Bueno, a mí me encantaría un día que lo hagamos. Viste, porque esto pasa mucho cuando uno se mimetiza. Claro. Sí, te encantaría que un día hagamos algo así, mirá, como esto. Yo te veo con las bucaneras. Amo. Siempre quise ser Paquita de Yusha. Claro, te veo con las bucaneras, sí. Sí, 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 de chiquito. A ver, bueno, vestirse iguales. Viste que hay gente que sale vestida igual. Sí, con las mismas zapas. Estaba pensando en alguna pareja que era de Hollywood. Con los mismos pantalones. Sí. Karin, vos cómo lo ves. Brangelina. A mí... Es romántico, Karin, ¿eh? Sí, yo no soy muy romántica, pero me gusta cuando están engamados. ¿Te parece mismo eso el engamadito? Los dos con el mismo suéter rayado. Encima, hay que cortar con lo binario. No existe más la ropa de hombre y la ropa de mujer. Claro, con el género. ¿Coincidimos, Karin? Sí, los dos con mameluzco. Es más, le robo. Me usa bastante la ropa. ¿En serio? Sí, sí, tiene tan... No hay buenas cosas, ¿sabes? Están buenas. ¿Tú has grabado una tanguita alguna vez? No. Tanguita, no. Un calzoncillo, un boxer, ¿tás puesto, Delphi? ¿Cómo? Un boxer. Es un montón ya. No, no, no. Es como el cepillo de dientes, chico, esa cosa. Una camisa de... Usamos muy poca ropa interior. ¿Están con ropa interior ahora? Sí, sí, claro. Ah, qué suerte. El otro día aventura. El otro día aventura. Vos tenés que estar preparado cuando vas a hacer un programa en vivo, porque no sabés... No sabés si eres. No, no. ¿No? Bueno, pero uno no sé. Claro. Yo, por si la duda, vine. Y yo te hago todo en el programa. Sí, sí. Vos tenés que hacer yo hago todo. Bueno, ¿tenemos una más, Gigi? Ah, no, démoslo. Esa es la última. ¿Tierno? ¡Tierno! ¡Avencidad! ¡Ay, no, me encantan los dos! ¡Tienes! Mira, hay que ir al dos por uno, ¿viste? Sí, sí, sí. Al dos por uno. ¡Gente! ¡Chicos! ¡Impresionante! ¿90 cuánto? ¡90 por ciento! ¡80 por ciento! ¡80 por ciento! Un fuerte aplauso a Delphi y a Martín. Nos falta... ¡Delphi, vení! ¡Dernos en la boca ahí ya! ¡Vení, vení! ¡Delphi, cuidado! No, no te preocupes. Yo, los groupers, soy experta. ¡Delphi, que eres vos! Bueno, ¿cuánto tiempo ya de amor juntos?